Muy bien, que el Señor los bendiga, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Los saludo bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga la vida de nuestro humano pastor local, Dios lo bendiga, varón, bendiciones. Y bendigo también a Mundo Visual, también que ellos están allí transmitiendo, verdad, este hermoso servicio y esperando en el Señor de que ellos también se puedan gozar en esta tarde. Yo no sé cuántos se gozan en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A ver, quiero escuchar la juventud, si la juventud está despierta. Que vive, hermanos, y a su nombre, y a su pueblo, amén. Pero aquí el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, hermanos, amén. Yo no sé cuántos trajeron sus oídos, o sus oídos lo dejaron en sus casas. No, verdad, dice la palabra de Dios, ya lo encontraron, hermanos. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, dice, y luego bajamos en el capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, Alegrate, joven, en tu juventud, y no tomes placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice. Pero en el capítulo 12, verso 1, dice, Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pueden sentar y ser, hermanos, siéntese. Acomódese, penópa, que se duerma. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga lo que eres el Espíritu Santo, le dice a la iglesia. Yo solo una cosa les quiero pedir, hermanos, presten atención, si tienen a sus niños ahí, controle a sus niños, díganle, vamos a escuchar palabra de Dios. Y algo les digo, hermanos, no anden saliendo ni entrando, porque nosotros no venimos a un mercado. Nosotros venimos a gozarnos de la presencia de Dios. Nosotros venimos a recibir palabra de Dios. El que no quiera, hermano, la puerta de la iglesia está abierta. Por eso hay muchas, hermanos, dice, esta hermana se habla. No, hermanos, es en reverencia de la palabra de Dios. Usted cuando come, hermano, que cuando está en su mesa, sale y entra. No, ¿verdad? Cuando se sienta a su mesa a comer, es porque anda comiendo. Y cuando se sienta a su mesa a comer, no anda allí con su celular, sino que disfruta el alimento. En esta tarde vamos a disfrutar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos, que vamos a disfrutar la palabra de Dios? Dios, amén, alábalo entonces, porque Él vive. Aprovecha tu juventud. Eso no va también para los jóvenes, eso va para todos, hermanos. Aquí Dios, hermano, no solamente va a hablar la juventud, porque muchos dicen, ah, porque la juventud, la juventud. Yo si no, dice el hermano, porque ya tiene su edad, ahí se mantiene. Pero yo te digo algo, hermanos, que cuando Dios nos habla, prestemos atención a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos jóvenes están acá, es que yo soy anciano. No, hasta los jóvenes, los que ya tienen edad, hermanos, son jóvenes en Cristo Jesús. Escucha, hermano, que la juventud es una etapa muy hermosa. Pero aún así el joven, la señorita, tiene que aprovechar lo máximo en servirle a Cristo Jesús. ¿Sabe? Hoy en tiempo, dice, aprovechar la juventud es irnos a parandear. Irnos a la disco. Los jóvenes dicen, ah, para disfrutar la juventud es tener cinco novias. Esa es aprovechar la juventud, hermanos. La señorita y puro shanate, hermanos, anda con otra lluvia, hermanas de berras. Yo le digo algo, no te preocupes, dale tu tiempo a Dios, porque cuando tú te ocupas en servirle a Dios, Dios te va a ocupar en las cosas que tú necesitas. Ahora que somos jóvenes, porque yo me incluyo también. Somos jóvenes, es tiempo de darle lo mejor a Dios. Yo les digo algo, hermanos. ¿Saben ustedes a los cuántos años Dios me llamó al ministerio? Diez años, dicen los hermanos. Tenía dieciséis años. Dios me llamó al ministerio. Patoja, niña. Sí, yo no sabía nada. Pero, ¿saben cuando yo le acepté a Cristo, Jesús tenía trece años? Y, ¿saben hermanos? Yo no me avergüenzo de ser evangélica. Yo no me avergüenzo de ser cristiana. Al contrario, yo me gozo y testifico que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pero hoy el joven se avergüenza de ser cristiano. Hoy el joven se avergüenza de llevar una subidia. Dice, ay, no, ¿qué va a decir las chicas que están ahí atrás? Los que se arrinconan allá porque, ¿saben? En lugar de que los muchachos ahí andan conquistando a las muchachas, son las muchachas que conquistan a los muchachos. Mi amor. Y dice, y dice, y dice la mujer, lleno para la iglesia, voy, dice, y allí anda molestando a los jóvenes. Pero yo así disfruto mi juventud. Estás totalmente equivocada. Disfrutar la juventud es cuando tú estás en la presencia de Dios. Disfrutar la juventud, hermanos, es cuando estás en su casa, alabando y bendiciendo su nombre. Escucha, hermano y hermana, joven, señorita, esto va para todos. Aprovechar la vida, la juventud que Dios nos ha dado, no es ir al mundo. ¿Sabes? Te quiero decir algo. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero después, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero hoy el hombre, la mujer, el joven, la señorita, hasta el niño ama al mundo también. El mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, hermanos, permanece para siempre en la presencia de Dios. Y había analizado y le dije a Dios, Señor, si no me hubiera rescatado, ¿dónde yo estaría ahora? Yo no estaría en tu casa, pero gracias por rescatarme y gracias por tener misericordia, porque me gozo, Señor, en tu presencia. Yo no sé cuántos se gozan en la presencia de Dios. Hermano, aprovecha tu juventud, pero no para el mundo, sino estando en la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso, hermana? Vaya conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Porque mejor es un día en tus satios que mil fuera de ella. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe qué dice la juventud? Yo entiendo que aburrido estar orando. ¿Hombre, hermana? ¿Ora? Nah. ¿Sabe? A ver, raros son los jóvenes. Escúchame. Raros son aquellos jóvenes que usted los ve de rodillas de la presencia de Dios. Más es gol. ¿O andan allí? ¿Qué dice tu chica vos? No, dice que me quiere. Dice, ¿te aseguro vos? Sí. Esa no es aprovechar tu tiempo manteniendo todo el día en tu celular. Manteniéndote en el famoso Face o en el famoso WhatsApp. Yo te digo algo. Aprovechar tu tiempo es estar en la presencia de Dios. Yo te digo algo, hermano y hermana. El salmista David dijo que qué deberíamos nosotros escoger. ¿Escoger andando en las maldades o escoger estar en la casa de Dios? Yo no sé qué usted va a escoger, pero yo le digo algo. Yo prefiero estar más en la presencia de Dios que estar en el mundo. ¿Sabe el mundo? Por un rato te vas a gozar. Pero después se termina el gozo. En el Evangelio no es así. Te gozas hoy, mañana, pasado y toda la semana te gozas, pero alabando el nombre de Cristo Jesús. Escúchame bien. Es mejor que estás en la presencia de Dios. Es mejor que te digan, hermana, qué ridícula te ves así de rodillas. Te digan como te digan, pero es que tú estás disfrutando el mejor banquete que es su presencia. Hermano, te digo algo, ay, 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 eso me encanta. Yo te digo algo, te puedan llamar fanático, te puedan llamar ridículo, te puedan llamar aburrido, te llamen como te llamen, pero lo más importante es aprovechar nuestro tiempo y dándole lo mejor a Cristo Jesús. ay, hermanos, ay, hermanos, yo te digo algo, a mí, a mí lo que me pasiona es estar en un momento de oración. Y yo les digo algo, yo que cuando estoy en mi casa a mí no me gusta que me interrumpan. Yo prefiero cerrar la puerta de mi cuarto y entrar en presencia de papá. Pero hay muchos que quieren entrar en su cuarto y ¿sabe para qué? Para ver pornografías. Y cierto dijo nuestra hermana Ceratito, ella dijo que Satanás se está levantando, pero sabe, hermanos, se está levantando para atacar a la juventud. Pero yo te digo, joven y señorita, hoy es tiempo que te levantes, no vivas una vida acomodada, no vivas una vida de verdaderamente, donde hoy en tiempo dice el joven, la señorita, hoy estamos de moda. Yo te digo algo, el evangelio no pasa de moda. El evangelio, hermanos, sigue siendo el mismo de hoy, de mañana y de siempre y de todos los siglos. Hermanita, para que te sentís bien, arréglate bien, hace tu corte cutito y vas a ver que los hombres se te van a acercar. Y bueno, dice la otra, hermanos, me voy a maquillar, la hermana ahí ni hora, ni hora, hermanos, ni una hora, pero el frente del espejo se para una hora. No me gusta mi cabello así, dice. Ay, mi corte, cómo salió. Seguro se me van a quedar viendo allí y yo te digo algo. mamita linda, papayito lindo. Tú para verte bonita, hermana, no necesitas de maquillaje, ¿oyiste? para verte bonita, no necesitas manicure, panticure, vericure y un montón de cochinadas. Para verte bonita, tú necesitas la gloria de Dios. Ay, hermano, y cuando tiene la gloria de Dios, se refleja en tu rostro. Y eso yo les testificaba a los hermanos. Yo mi hermanos, yo había, se había realizado tres días de ayuno en el lugar donde yo vivo. Yo le dije a mamá, mamá, me voy a ir yo a la casa. No, mi mamá me decía, y sabe, Satanás se levantó de mucha manera y me dijo que no. Pero sabe, yo sabía perfectamente que era lo que Dios tenía preparado para mí. Y sabe, hermano, cuando regresé, porque el ayuno no era de mediodía. Y sabe, los hermanos, oye, a las doce, a las diez, se anda revolcando las tripas ahí. Ya no aguanto, tengo hambre. ¡Aló! O sea que sí, hermano, se revuelca sus tripas. El ayuno inició a las nueve de la mañana para las cinco de la tarde, seis de la tarde. Y cuando yo regreso a mi casa, hermana, recuerdo que mi mamá ese día estaba levantando su leña y yo le decía, mamá, yo ya vine. Me dijo, ¿ya te viniste? Sí. Ah, bueno. Y como ella estaba agachada levantando su leña y yo me acerco y me dice, ¿qué te pasó? Me dijo, nada, le decía, no, algo te pasó, me decía, no, es que yo veo algo diferente en tu rostro, me decía. ¿Te hiciste algo? No, le decía. ¿Usted cómo va a creer que yo me voy a hacer algo si recién viniendo de la casa de Dios regreso, viniendo de la casa de Dios y yo siendo cochinada, le digo, no. Es que me decía, es que antes cuando te fuiste tu cara era diferente, pero ahora tu cara resplandece y sabe, no por las cosas del mundo, sino por la misma presencia de Dios. Ay, hermano, por eso te digo, hermanas, ¿qué va usted ahí derritiendo su dinero en cochinadas? no te va a servir nada, te quiero decir algo, te compras tus maquillajes, tus pinturas, en lugar de decirte que te ves bonita, te ves más peor. Perdonen, hermanas, más payasa, se mira. Solo que morena está en su pintalabio rojo. Ay, hermanas, Dios a ti te hizo hermosa, no necesitas, hermana, de otras cosas, tú necesitas de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, el salmista David decía, porque me prefiero mejor un día estar en tus atrios que mil fuera de ellas. Pero hoy en tiempo no es así. El joven prefiere más pasar horas y horas con la muchacha. Puro chicle, hermano, no se despegan. Santo Dios. Ya me voy, dice el muchacho, no te vas, no te vas. Eso no es aprovechar tu tiempo, mamayita, la estás desperdiciando, pero cuando tú te metes en la presencia de Dios, la estás aprovechando. No importa, hermano, no importa si ese muchacho te deja, que te deje, va a venir otro mejor, pero va a venir conforme el corazón de Dios. ¿Qué anda ahí? Llorando la pispinuda por el otro pispinudo ahí. Llorando está. Es que sí, si yo voy a ir a la iglesia, dice que me va a dejar y se va a ir con la otra. Mejor que se vaya con la otra y tú disfruta la presencia de Dios. Y si se le acerca un hijo del diablo, le dice, ay, aquí te ofrezco una férita. Aprovechad, ya viene el tren, ya viene. yo te digo algo, mejor que pase el tren, no sea que tomas un tren equivocado. Hay hermanas, dice, ay, no, es que yo me quiero casar. Trece años, la niña ni sabe cocinar, ni sabe hacer nada, pero ya quiere tener novio, ya se quiere casar. Ni sabe hacer unos huevos revueltos, pero ya quiere casarse. Y dice que le sale rico la sopa instantánea, dice. Es así. ¿Cómo no le va a salir si solo le echa agua, nada más? Tú que tienes trece, catorce, quince años, eres patoja todavía. Mejor servirle a Dios. Prepárate bien, te digo algo de que te vas a casar y te vas a casar, pero al tiempo de Dios. ¿Y sabes por qué? Dice la Biblia, yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ay, ay, hay pensamientos de bien y no de mal. Pero cuando eres necia, vas a fracasar. Y después vas a decir, me quiero ir al culto. El hombre no me deja allí llorando. Pastor, ore por mí. Yo le estoy pidiendo a Dios que toque a mi esposo. Después le pide a Dios que ya está cansado, ya metió la pata. ahorita que eres soltera, ahorita que eres soltero, hermano, dale tu juventud a Cristo, ocúpate en los servicios de Dios y vas a ver que Dios se va a ocupar de lo que tú necesitas. Dios te va a poner un buen hombre que te sepa valorar. Hermana, Dios te va a poner, ay hermano, Dios te va a poner a ti una buena hermanita, una hermana, pero sabe que ama a Dios en primer lugar y te va a amar a ti. Hay muchos que primero aman a la novia y no aman a Dios por eso fracasan. Yo un día le dije a mi papá y sabe, les cuento esto. Por eso le doy gracias a Dios, hermanos. Y sabe que Satanás aprovecha mucho con esto. ¿Cuántos tienen Facebook acá? Puros santos los hermanos, las hermanas, malas señoritas, puras santitas. Pues se van allá afuera y Dios ya es con sus feis. Es que es así, hermanos. El problema es que aquí demostramos que somos cristian, pero allá afuera ya es otra cosa. Muchos dicen, aquí somos cristian, allá ya es otro rollo. Tener mucho cuidado porque no sea que Satanás te puede ofrecer ofertas en este aparato. Por eso yo te digo algo, deja las cosas del mundo, el mundo va a pasar. El mundo no te va a dar nada bueno, pero Cristo Jesús sí te va a dar algo bueno. Te va a dar paz, te va a dar gozo, no solamente gozo, te va a dar una salvación y vida eterna te da Cristo Jesús. Y sabe, hermano, yo un día le dije a mi papá y es que tuve un problema con ellos, si les cuento así. Mi papá es testigo y él un día me dijo, mi hija me decía, cuando Dios te va a abrir puertas, tú eso lo vas a testificar y lo vas a llevar. que no solamente que se den cuenta de tu persona, sino que no se van a dar cuenta de lo que Cristo hizo contigo. Hermanos, ese día yo le digo que Satanás y es en el ministerio, por eso yo te digo, hermanos, aunque no saborezcan, pero vale la pena servirle a Cristo Jesús. Es que con Dios no se pierde, con Dios se gana, hermano, con Dios se gana, con Dios se gana y con Dios vas a tener lo mejor de lo mejor. Y sabe, hermanos, ese día Satanás aprovechó mientras que yo estaba allí recién iniciando el ministerio, Satanás empezó a poner cizaña, empezó a utilizar a una persona. Y sabe, yo eso lo había ocultado delante de mis padres. Y sabe, hermanos, y sabe, yo a veces mucho que uno es ignorante, por eso le digo, hermano, no le cuenten las cosas a tus vecinos ni a tus amigas. Contale a tu mamá porque ella tiene experiencia, ella ha vivido y sabe por qué. Y si te dice, mija, no te conviene, no te conviene. Y si te dice que sí, es porque ella sabe porque ella tiene experiencia. Entonces, hermanos, sabe que era lo que pasó. Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermanos, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchas personas. Dios es bueno. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Esa persona, Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Esa persona, Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente. Diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Esa persona, Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Esa persona, Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Esa persona, Dios, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo es Dios. Es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Esa persona, llegó la hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. Llegó la hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona llegó, es la hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, es conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté, a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. No, 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 pero hay muchos. Dices malos de enfrente, diga conmigo, Dios, porque ella tiene experiencia. Entonces, hermano, ¿sabe que era lo que pasó? Yo eso había ocultado. La persona, llegó, es Dios. La hora y Dios le conté, a mis papás y ellos, mi papá sabe, hermano, cómo, diga conmigo, es bueno. Digo, Dios es bueno. Dios es bueno.